Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su canal sin pelos coreanos en la lengua Y por fin, por fin llegamos al final de esta serie La maldición de IOI Es triste, pero todo tiene un final Si nada pues, vean a Prissy Ups, spoiler Pero bueno, en este video vamos a tratar de dilucidar Por qué terminaron así, de esta forma tan cruelmente insignificante Después de ser la mayor promesa de los grupos salidos de produce Y ahora sí, comenzamos Para hablar de la historia de Prissy Tenemos que hablar de la historia pre-debut de sus miembros Que es tan rica y extensa como la propia historia del grupo De hecho, en algunas casas hasta más extensa Comenzando por la princesa de Pledis Shion, llamada así Porque comenzó a entrenar en Pledis siendo una niña Después de haber ganado un popular concurso de niños talento A la edad de 5 años Shion, en su travesía como trainee por 9 años en Pledis Entertainment Participó en numerosos videos de grupos de la empresa Como Bank de Afterschool, Annie Copicata de Orange Caramel, entre otros Antes de participar con otras 6 trainees de Pledis en Produce 101 Programa donde ganó muchísima relevancia terminando la posición 25 del show Continuando con Shion, una chica coreanoamericana Quien invirtió 8 años como trainee en Pledis y que ganó atención participando previo a su debut En el reality show Girl Spirit Un show de competencia de idols con gran talento vocal que eran poco conocidas Y donde Shion destacó por su impresionante rango vocal Siguiendo con Kyla Quien pasó más de 6 años de trainee en Pledis Entertainment Y que había trabajado como modelo comercial desde los 6 años en su natal país, Estados Unidos Pasando a Lena, quien invirtió 5 años entrenando en Pledis Participando en los videos musicales My Copicata de Orange Caramel y Manse de Seventeen Hasta que fue enviada como competidora Produce 101 Ganando bastante reconocimiento como rapera Por lo cual tras quedar en la posición 29 Compitió en el popular reality show de competencia hip hop Show Me The Money Temporada 5 donde llegó a la segunda ronda Continuando con Uno Que pasó 4 años y medio como trainee Después de haber participado a sus 14 años en los realities de competencia Super Star K y The Voice Kids Korea Por lo cual durante su entrenamiento participó en videos musicales de artistas de su empresa Y fue otra de las trainees que la empresa enviaría a Produce 101 Obteniendo gran popularidad y quedando en la posición 21 Lo cual le granjó la oportunidad de hacer una colaboración con su compañero de agencia Vernon The Seventeen Siguiendo con Roa Una chica experta en Taekwondo Quien entrenó por 4 años en Pledis participando en los videos de New East, Daybreak y Handongun Falling Slowly Hasta que participó en Produce 101 terminando en la posición 42 Continuando con Joa Quien entrenó por 3 años en Pledis luego de también haber competido en The Voice Kids Korea Participó en el video Overcome The New East Y fue parte del grupo de trainees de la empresa en aparecer en Produce 101 Donde él usó sus dotes de compositora haciendo sola el arreglo del tema Monster The Big Bang Para una de las evaluaciones Aunque lamentablemente esto no le granjó la atención que merecía terminando la posición 48 del show Pasando a Yana Quien tuvo un entrenamiento en Pledis de 3 años sirviendo como bailarina para uno de los conciertos de Seventeen Y finalmente siguiendo con Kyeokyeon Quien entrenó por 6 años participando en el video Monster The Seventeen Y en los programas Seventeen TV y Like Seventeen Show 2 Hasta participar en Produce 101 Donde no solo fue elegida como la visual número 1 Sino que también permaneció en el top 10 del show Y terminó en la posición 6 Quedando en el grupo ganador IOI Y por supuesto terminando con Nihon Quien invirtió 6 años como trainee de Pledis Participando en los videos de Han Han Man of the Year Kimbemsu Came Over Troy What Are We Y Ailey If You Antes de participar en Produce 101 Y ganar una posición en el grupo ganador IOI Rankeando en la posición número 10 del show Y convirtiéndose en la líder del grupo proyecto Pero post-produce a Priestin le quedaba mucho camino por andar Porque Pledis tenía un plan maestro para promocionar el debut del grupo Simplemente genial Es más, fue tan genial el plan Que yo creo que ahí se les acabaron las neuronas La energía, el presupuesto, las empanadas Porque verán, conforme Producir 101 terminó Pledis anunció de inmediato la alineación del grupo Y con esto presentó a su Pledis Debut Project Un ambicioso proyecto que incluiría muchas actividades para dar a conocer a los miembros Para esto las chicas se pasaron a llamar oficialmente Pledis Girls Y menos de dos meses más tarde comenzaron a dar conciertos semanales Desde mayo de ese año hasta septiembre O sea, las morrillas ni habían debutado Y ya tenían más conciertos que IOI, Daya Cosmic Girls, Gugudan y Wikimiki juntas Y multiplicadas por publicidad descarada Pero el conciertario no fue lo único que hicieron como Pledis Girls Porque, ya que obvio los conciertos eran puros covers Pues para tener al menos una excusa para llamarles conciertos y no popurrí de artistas de Pledis Porque, pues, solo hacían covers de artistas de Pledis Pues en junio lanzaron un tema original compuesto por Uno y Soyeon Y con letra escrita por Xion Iroa Llamado Wii Para el cual también grabaron un video musical fanserviciano Con la ausencia de las miembros de IOI Pero esto no fue todo Porque ese lanzamiento dio pie a que el mismo mes Las miembros comenzaran a subir covers a su canal de YouTube Ahí sí más variaditos y no solo Plediserío Pero aún hay más Porque a principios del 2017 Y con las miembros de IOI más holgaditas de tiempo Y con el debut pisándole los salones al grupo Comenzaron a subir dance covers Ahora sí, con todo el gentivo Bueno, menos Sheehan que metió la pata Literal, porque se la alicinó Y además lanzaron un reality show emitido por su canal de Be Life Y entonces sí Después de nueve meses intensos Las Pledis Chamacas Dieron su último concierto denominado Bye and High Donde al final develaron su nombre oficial Pristin Que toda la vida vidosa Yo juraba venía de Pristino O sea, limpio o puro En el uso incorrecto de la palabra según la RAE Pero resulta que no Su nombre era la combinación De prismático y elástico Vaya forma de matarle lo poético Aunque la verdad para mí Sí viene de Pristino Pero se sacaron de la manga un significado rebuscado y horrendo Como los nombres de los grupos que mencioné en mi video de grupos con nombres con significados horrendos Pausa publicitaria traída para ustedes por su insolentástica Y así de esta forma épica, insaciable, incontenida, invertebrada Estas 10 trainees llevaron la barca de Pledis Girls y IOI a Pristin Debutando el 21 de marzo con el mega cumbión WeWool Un tema que lo tenía todo para romperla Un video que hacía lucir a cada una de las miembros Un concepto de teen crush bien cimentado que se sentía natural en las miembros Una coreografía sencilla pero atractiva Un vestuario que se movía entre lo urbano cotidiano y lo escolar Justo las tendencias del momento Y musicalmente era cute pero energético Con algunos toques rarosones que o te repelían o te encantaban Y todavía para darle más puntos a Pledis Inmediato que el grupo terminó las promociones de WeWool La empresa lanzó un remix de Black Widow Un tema que Pristin había promocionado como el lado B durante su debut stage Y el lanzamiento no venía solo No señor venía con promos de una semana bajo el brazo Y con un dance practice Aunque no incluyó un video musical y una semana es muy poca promoción Pero si lo sumamos con que venían del queme del debut Y que no hubo pausa entre una promo y otra La verdad que por primera vez en esta serie me quito el sombrero Y aplaudo una excelente promoción Que digo aplaudo o vaciono la promoción que dio la empresa Porque apenas 3 meses después El grupo volvería con WeLike Un tema pegajosón Aunque extrañamente tuvo un video musical Bastante de menor presupuesto que WeWool Algo también evidente en su vestuario Lo cual hizo levantar la ceja a muchos Pero nadie le dio importancia Porque el tema charteó muy bien internacionalmente Llegando a colocarse en la quinta posición del chart global de Billboard Cinco puestos más arriba de lo que había chateado con su debut El grupo incuestionablemente iba subiendo de popularidad Si no como explicarías este ascenso en Billboard y las vistas del video musical Todo iba viento en popa Y entonces una miembro se volvió viral Y eso que tiene de malo si los miembros que se vuelven virales desde tiempos inmemoriales Son aprovechados para promocionar el grupo Bueno porque este miembro se volvió viral por algo No tan positivo digamos Y es que desde que Pristine debutó Kyla, la magna del grupo, llamó la atención Kyla, quien era de una comprensión natural un poquito más robusta que sus compañeras Al momento de su debut digamos Se veía llamativamente más entradita en carnes Esto debiendo a una completamente saludable Subititititita de libritititas Seguramente producto de la pubertad Ya que Kyla tenía apenas 15 años cuando Pristine debutó Y del estrés del debut por supuesto Esto sumado al hecho que Kyla era una de las miembros que no concursó en produce Y por ende era desconocida para el público general Comenzó a generar rechazo en el fandom coreano Algo palpable durante las presentaciones del debut del grupo Donde los fans básicamente boicotearon a Kyla Guardando absoluto silencio cada que ésta cantaba Mientras que las demás las vitoreaban en su turno al micro Esto provocó que el fandom internacional Vidalizara aunque de forma moderada el asunto Pero aún así el tema llegó a los medios de Kpop Y de ahí fue retomado por medios coreanos Generando un creciente número de notas periodísticas y post en foros Todos cuestionando el aspecto de la idol Y todos estaban plagados de comentarios ofensivos Porque obvio Corea de la perpetua superficialidad Godinez Entró en modo Y esto fue creciendo y creciendo y creciendo Hasta que boom explotó durante las promociones de We Like Y es que para uno de los fan meetings que tuvo el grupo Como parte del marqueteo del álbum Las miembros posaron individualmente para el público Momento en el cual gracias a una fan cam Donde podía verse todo el fansiterío Un fan internacional del grupo notó que al momento de postar Kyla El mar de cámaras se volteó a seguir tomando fotos De las demás integrantes que se encontraban en un costado del escenario Ignorando por completo a Kyla Esta fan cam se volvería mega viral Y nuevamente la cosa llegó a los medios de Kpop Y luego a la prensa coreana Donde estalló una discusión sobre el peso de los idols Con gente acusando a Kyla de estar gorda a propósito Para llamar la atención porque ninguna publicidad es mala Y gente defendiéndola también Aunque obvio la minoría El tema se volvió tan grande Que hasta comenzó a ser discutido en programas de variedad Y entonces Pledis anunció que Kyla se tomaría un hiato Con todo este vendaval No extrañó que Pledis mandara el grupo al sótano por un tiempo Y aunque claro esto preocupó a los fans Todo quedó en el olvido Cuando se vino la parte de premiaciones de fin de año Y es que Pristin ganó el rookie del año En los MAMA Los Seoul Music Awards Los V-Live Awards Y hasta los AAA Los Alcohólicos Anónimos Los Asian Artists Award Y con tantas premiaciones Era obvio que Pristin era la más incuestionable de los grupos salidos de Produce Y de todos los rookies del 2017 Por lo cual El que Pledis las volviera a mandar Pal sótano En cuanto terminó el año Shocó a los fans Pero calma calma Que no pan del cúnico Porque con el anuncio De que Kyokyun Se uniría al panel De coaches De Idol Producers La versión Jack Sparrow De Produce 101 El fandom se hizo lavado mental De que no tenían actividad Porque Kyokyun No estaba Y era una parte tan medular del grupo Que este no podía hacer absolutamente nada sin ella Aún así Mientras los meses pasaron Más y más fans Comenzaron a cuestionar El manejo que les estaba dando la empresa Después de todo Hasta Nion Tenían engavetada sin razón Así que Pledis ni lento ni perezoso Dijo No se diga más Y anunció Que Pristin volvería Pero en forma de una subunidad Llamada Pristin V Conformada por Nion Kyokyun De Na Ono Y Loa Quienes debutaron con el tema Get It Que charteó sorprendentemente más alto Que las canciones del grupo Y vendió casi lo mismo Que el último álbum de Pristin Lo cual dio paz A los fans O sea El grupo Mega exitoso Y la subunidad Super exitosa Lo único que quedaba Era esperar Por el próximo comeback Y así El fandom Se sentó a esperar Y los miembros Se sentaron a trabajar En su próximo comeback En el sótano De Pledis Y Kyokyun No se sentaría Porque de hecho Se volvió súper activa En China Donde terminó debutando Como solista Con el sencillo Y En septiembre de ese año Y para mientras El fandom Seguía esperando Y las miembros Seguían trabajando En su próximo comeback Y Kyla trabajando En una feria En su rancho Y el fandom Siguió esperando Y las miembros Trabajando Y siguieron Siendo rumorada Que se había salido Del grupo Y Pledis diciendo ¿Quién en él? Que no se había salido Y Kyla siendo rumorada También Con que se había Largado de la empresa Y Pledis Ignorando los peor De lo que ellos Ignoraron a Kyla En ese fanmeeting Y así Hasta el 24 de marzo Del 2019 Después de un año Con nueve Fucky meses De hiato Pledis Daría el punto final A Prislin Oficialmente Anunciando Su desintegración Y entonces Comenzó la fiesta De culpas Porque algo O alguien Tenía que tener la culpa De que el grupo Más exitoso De IOI Se hubiera ido Por el inodoro Del hiato Perpetuo Hasta su disolución Unos Acusaron a Kyla De ser la causante Ya que por culpa De su escandalito Se habían ido Al primer hiato Y que seguro Eso había destruido La imagen del grupo Otros acusaron A Kelgum Y su hiper popularidad Ya que Pledis Siempre le dio prioridad Y que seguro Pledis había abierto El grupo Para concentrarse Aquí en Kelgum Como lo hizo Con Nana Y After School Grupo Del que tienen Que enterarse Y no se compliquen Si wikipediarlas Les da hueva Échense mi video Sobre su historia Otros acusaron A Kelgum Esa ya la había dicho Sí, ya sé Pero es que también La acusaron Por su arrollador Éxito en China Y es que Kelgum Se volvería una depredadora De contratos comerciales En su país natal Al igual que Sheng Xiao De Cosmicers De quien también Tengo video Publicidad por doquier aquí Y que Esto seguramente Habría hecho Babear por la plata China A Pledis Y otros apuntaron A la maldición De I.O.I Porque no se les ocurrió Aquí en Rayos Responsabilizar Uno de los grandes problemas Que enfrenta la gente Cuando trata de analizar Lo que pasó con Priestin Es que Tienen la distorsionada idea Que al grupo Le estaba yendo Fenomenal Y claro Como no pensar eso El grupo era marqueteado Como tal Los medios decían Que era el grupo Triunfador De los grupos de produce Les dieron serie Que tal de premios Tenían buenas vistas En sus videos Todo el mundo Las conocía internacionalmente Y el público general Amaba a muchos De sus miembros Pero la verdad Es que a Priestin Le fue muy mal Tanto en charts Como en ventas Desde su debut Para comenzar A pesar que fue a Priestin A quien premiaron Por doquier Como el grupo femenino Rookie del año La verdad El debut de grupo femenino Que más vendió ese año Fue Wiki Que no vendió Abismalmente más Pero casi Alcanzaron Las 50 mil copias Mientras que Priestin Vendió Poco más de 43 mil Y el hecho Que Priestin Haya promocionado Por un año Pre-debut Con conciertos semanales Por meses Reality shows Pre-debut Miembros participando En reality shows Pre-debut Una constante producción De covers Sin contenido Por meses Plus poseer Dos miembros Ex-IOA Y siete Ex-produces en total Y que aún así Hayan vendido Menos Que WikiMiki Y que no hayan Charteado sobresalientemente bien Llegando a piquear En la posición 4 Mismo desempeño Que tuvo Mr. Potter De Taya En su primer Comeback post-produce Un grupo Sin la promo Pre-debut La cantidad De miembros populares Ni el reconocimiento Del público O el marketing De Playlist Si esto no los pone En perspectiva De lo mal Que les fue al grupo En términos Mercadológicos Pues no sé Que les hará entrar En razón O sea Amiga Date cuenta Sin embargo Aunque no les fue Tan bien Como hicieron creer Los medios Definitivamente les fue mejor Que en su único Comeback Que resultó peor ¿Cómo? Si charteó Número 5 Con Billboard Ajá Pero solo vendió Poco más De 27 mil copias Y en Corea Charteó igual Ni mejoró Ni empeoró Siendo superadas En ventas Por WikiMiki Gugudan Y Cosmic Girls Solo superando Las ventas De Daya Pero a su vez Daya Superando a Pristine En los charts Coreanos Piqueando en la posición 3 Al igual que Gugudan Y WikiMiki Que piqueó en la posición 2 Es decir Que a pesar Que los medios Nos metieron A diestra Y siniestra Que el grupo Era un mega éxito En realidad Tanto su debut Como su único comeback Vendió Y charteó Peor que la mayoría De grupos Salidos de IOI Lo cual Ya de por sí Se vería como una pérdida Pero si ponemos En perspectiva Que ninguna De las demás Empresas Llevó a cabo Una promoción Pre-debut Tan intensa Y extensa Como la que Pledis Hizo con Pristine Pues la cosa Cae en el inevitable Saco Del fracaso financiero Sin embargo Pledis No es el tipo De empresa De rendirse Cuando un grupo Le flopea O sea Vean a Nanuist 5 años Flopeando Sabroson Hasta que Pum La rompieron ¿Por qué Pledis No apoyó Igual a Pristine ¿Por misóginos? Oh sí La empresa Tiene un historial De abrir a las mujeres Y darles peor management O sea Vean a Afterschool Y Orange Caramel Todavía seguimos Esperando Comebacks De ellas Porque Pledis Se niega A darles La santa sepultura De una desintegración Oficial Pero Esta no es La única razón Verán Mientras Pristine Debutaba Y con Vaqueaba Flopeando Nuest Se robaba el short En Produce 101 Temporada Rose vs Host O sea Un mes antes Del comeback De Pristine La subunidad De los nueces Sacaron Un sencillo digital Sin video Y sin promociones Oficiales Y topó Todos los charts Coreanos Llegando a la posición 1 y 2 Está claro Que Pledis pensó Hmm ¿Le invierto Todo A este grupo Que debutó Con ventas decepcionantes O se lo ha puesto A esta subunidad Que sin invertirles Casi nada Resultaron Un exitazo Y obvio En una movida Práctica Y comprensible Desde el punto De vista empresarial Decidió invertir En Nuest Con esto Básicamente Sentenciando A Pristine Sin embargo Nuest No fueron Los únicos Artistas De la empresa Por los cuales Pledis Se decantó Después de Sopesar Su éxito Y es que Posterior a esto Llegó la conquista De Kyokyun Del mercado chino Verán La idol Ya era la más Popular del grupo Y la que más Redituaba Desde producir 101 Pero cuando Kyokyun Capitalizó Su éxito Del show Pero con el boom De Produce En China La miembro logró Redituar Con un par De contratos Comerciales Más De lo que Todo el grupo Había ganado En su corta existencia En otras palabras Darle una carrera Individual A Kyokyun En China Era más rentable Para Pledis Que mantener Que mantener a Pristin Pero ¿Por qué Hemos vivido Creyendo Que Pristin Le iba muy bien? Porque Ganó Tanto premio Y tanta gente Andaba diciendo Que eran un exitazo Bueno Es que Pledis Inteligente y sagaz Como su padre Después del éxito De Produce Temporada 1 Se asoció Con Mnet Y CJ Lo cual Le dio acceso A un montón De exposición Ante los medios Y ventajas En las negociaciones Respecto de otras empresas Es por esto Que vivimos En una burbujita De Pristin Es un mega éxito Pledis Usó los medios Asociados a CJ Para hacer tremenda Campaña Marqueteando el grupo Como tal Y luego Negoció Las diversas premiaciones Aprovechando El hiper éxito De New East Y Seventeen Porque no sé Si saben Cómo funcionan Los shows De premiaciones Pero a las empresas De hecho No les conviene Mandar a su Súper mega artistas Híper exitosos A que simplemente Se ganen un trofeo Que a la empresa No les sirve Ni como visa papeles Pero entonces ¿Por qué los grupos Mega top Van a los shows De premiaciones? Sencillo Para que las empresas Puedan negociar ¿Y qué negocian Las empresas? Visibilidad Para sus artistas En especial Para los nuevos O los que andan Flopeando Pero por si fuera poco Este asocio de Pledis con Mnet Y CJ Consistía en que Básicamente Pledis Se encargaría De terminar De preparar Y producir Los grupos Ganadores De los shows De Mnet Y curiosamente Los grupos Que le tocó Preparar a Pledis Fueron Dos girl groups From Miss Nine El grupo ganador De Idol School Y Ice One El grupo ganador De Produce 48 Y con esto Pledis tuvo La excusa Perfecta Para decir Next Estoy muy ocupado Con estos grupos Por los que obtengo Platal Y beneficios extras Como para Perlarlas a ustedes Mijas que andan Flopeando Y en este punto Ustedes seguro Ya concluyeron Que nada De maldición De IOI Puras agencias Ineptas Es lo que pasó Con estos grupos Pero no No solo fue La negligencia De sus empresas Lo que las condenó Eso sí Tampoco fue Fue la maldición De IOI En realidad Fue la maldición De Produce 101 Y es que verán Con el éxito De la temporada 1 Y el mar de participantes Que exigía el show Cuando se terminó Se dejó venir Un maremoto De debuts De grupos de chicas Y la cosa Es que la serie No paró ahí Continuó por 3 temporadas Que significó Otros maremotos De debuts Con esto Hiper Mega Trooper Trooper Saturando el mercado Pero Hablar a fondo De los estragos De Produce En la industria coreana Es carne De otro banquete Así que si quieren Que haga un video Sobre el tema Déjenmelo en los comentarios Pero para mientras Yo me quedo aquí Entre Para recordar A Priestin Un grupo de chicas Que nos regalaron Media vida De entrenamiento Para cumplir Un sueño Pero cuyo sueño Fue revocado Por el destino Y la ¡Suscríbete al canal!